¡Qué placer verte otra vez! No necesito sin hablar Hoy me voy a empezar ¡Qué placer verte otra vez! No necesito sin hablar Hoy me voy a empezar Y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! ¡Qué placer vernos otra vez! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a Agenda Abierta. Aquí nos encontramos. Este es nuestro lugar. Esta es nuestra casa. Nos sentimos cómodos de poder tener esta charla semanal a Agenda Abierta, como lo hacemos habitualmente con los temas que nos interesan. Ya pasó una semana desde que una estudiante de Geología de la Universidad Nacional de Salta iba caminando por la Quebrada de San Lorenzo se extravió, se perdió, se separó de sus amigos y empezó un gran operativo de búsqueda que después de dos días terminaron con el encuentro y gracias a Dios sana y salva. Pero que nos tuvo a todos atentos siguiendo el minuto a minuto sabiendo qué era lo que podía llegar a pasar dónde estaba, qué le sucedió una investigación judicial helicópteros, recursos buscándola y tratando de encontrarla con vida. Bueno, finalmente la historia de Fabiana terminó con el final feliz pero claro, una vez que pasa este tipo de cosas y ya tenemos algunos antecedentes en Salta se reaviva otra vez la discusión de si está regulada o no la actividad del montañismo el trekking qué pasa con aquellos que utilizan este tipo de prácticas ahora que se volvió de especie de moda pero que tienen muchos adherentes hay grupos grandes que salen y que lo están haciendo y que aprovechan además tremendo paisaje que tenemos la geografía de Salta nos permite poder realizar este tipo de actividades deportivas. Claro, se escucha de todo tenemos desde las voces de aquellos que dicen mirá cómo gastamos recursos cuando en realidad se trató de una travesura aquellos que dicen ¿para qué? Mirá, cómo nos costó ¿por qué no se ponen más controles? ¿por qué no se cierra? ¿por qué no legisla? desde el ministro de seguridad diciendo che, hay que armar una ley pasan los grandes picos donde se hace escala y donde aquellos que quieren hacer montañismo lo utilizan bueno, vuelve a hablarse otra vez del tema además de Fabiana hubo un segundo caso que aquí nos conmovió a todos y que fue el año pasado el caso de Analia Ibáñez profesora de la UCASAL y que también se perdió pero a diferencia de la quebrada de San Lorenzo ya fue en un cerro más alejado mayor altura otro tipo de características pasó en el Pacuy se acordarán incluso después vamos a compartir imágenes si se lo vamos a mostrar pero bueno está bueno poder hablar hoy vamos a charlar de este tema porque si bien después pasa el tiempo ya tomamos una semana como se lo decimos y a veces nos olvidamos está bueno poder plantearlo hoy para poder debatirlo a fondo ¿y con quién? con las protagonistas hoy lo vamos a hablar con quienes estuvieron en este caso extraviadas con quienes estuvimos comprometidos informativamente nosotros pero todos como salteños porque le puede pasar a cualquiera a alguno de nosotros a ustedes a quien sea y que en definitiva sirve de experiencia para saber cómo superarnos y cómo pasar adelante bueno va a hablar Fabiana con nosotros la salteña la estudiante de geología que hace una semana volvió a su rutina medianamente habitual y está estudiando y que va a interrumpir una clase para charlar con nosotros lo vamos a hacer a través de una llamada y también va a estar hoy aquí con nosotros en el estudio Analia quien además estuvo más tiempo extraviada y con quien en su momento se pensó hasta incluso lo peor porque cuando pasan las horas las expectativas de vida claramente decrecen y hubo una preocupación gigantesca ¿qué pasó en el medio? bueno en el caso de Analia y con quien vamos a hablar hoy se reinventó porque además después de lo que le pasó empezó a dar charlas también cómo utilizar su caso como pasa en algunas tragedias en este caso afortunadamente no pasó eso pero enviven aquellos jugadores de rugby que en la cordillera se cayeron desde el avión y sobrevivieron dan charlas por el mundo para contar su experiencia de cómo sobreponerse o el caso de los mineros chilenos también que cayeron en un pozo y estuvieron allí sobreviviendo hasta que finalmente lo sacaron ¿cómo? en situaciones extremas manejarnos bueno Analia está en ese proceso de empezar a dar charlas de poder contar su experiencia y hoy va a venir acá para la televisión y para que ustedes en Salta Capital en el Valle en Rosario La Frontera en Orán donde nos ven en Simultáneo en todo el país a través de Flow podamos conocer su experiencia es llamativo hasta el nombre porque yo les digo ¿cómo se llama la charla que dicta Analia? quien se perdió en el medio del cerro perderse para encontrarse bueno jugando con esta significación y que tiene que ver con lo que le tocó vivir como experiencia de vida creemos que va a ser una linda charla por eso los invitamos a que se queden pero además el programa de hoy se divide en dos porque vamos a tener también temas relacionados con coronavirus y también historias de vida que han logrado sobreponerse así que no se lo pierdan una hora para charlar a Agenda Abierta bienvenidos y bienvenidas coloco el barbijo de protocolo y las cuestiones restrictivas en tiempo de pandemia y me voy para la mesa de trabajo así empezamos a charlar con nuestra invitada Analia ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes Daniel gracias por venir gracias por la invitación un detalle que quiero contarlo antes de entrar al aire porque yo tenía la duda a Analia además de las noticias la conozco de otro lado ¿de dónde te tengo? Analia le preguntaba vos fuiste alumno mío mirá vos sí tal cual ¿cómo? decime cómo era como alumno sin la presión de la cámara no no hace falta eras buen alumno dedicado presente está bien esto no va a proponer que te haga preguntas fáciles no por favor presente y un alumno atento aplicado y que yo notaba mucho esfuerzo para estar presente tomando clase en el horario que nos correspondía ¿qué pasó? yo estudié comunicaciones sociales me recibí en la Universidad Católica de Salta donde la profe Analia era profesora adjunta estabas en ese momento sí de la materia doctrina social de la iglesia en la UCASAL es una de las troncales y ahí la teníamos a la profesora salía del canal de hacer algunas prácticas me iba corriendo a la UCASAL y ahí nos encontrábamos con Analia pero hoy el tema viene por otro lado hoy viene por tu experiencia de vida así es bueno ¿cómo lograste sobreponerte? y hoy dando charlas esto que nos sorprendía a muchos y que está bueno que lo puedas contar porque otros dicen no la verdad me pasó algo feo no quiero hablar sobre el tema prefiero dejarlo en el pasado vos lo capitalizaste sí lo capitalicé y lo capitalicé con un sentido el primer sentido para mí es devolver de alguna manera todo lo que recibí y esta devolución quizás no sea directamente a todos y cada una de las personas que participaron de mi rescate y sí es una suerte de devolución para la sociedad además de psicóloga soy docente entonces tengo alma de enseñar de formar además de orientar que es lo que me toca como psicóloga bueno a diferencia del caso de Fabiana vos estuviste en una geografía distinta no estabas en la zona de quebrada de San Lorenzo donde había otra vegetación sino que allá era distinto ¿dónde te perdiste en realidad? yo me pierdo en la quebrada del toro en uno de los filos por los cuales había ascendido a un cerro que se denomina Pacuy ¿era de día? ¿era de noche? ¿cuando me pierdo? de noche ya era de noche ustedes estaban bajando ya estábamos haciendo el descenso ¿ibas vos y un compañero? éramos dos sí, sí, sí éramos dos habíamos llegado bien hasta la cumbre el desafío era alto porque estábamos hablando de un cerro de 4.200 metros con un desnivel de 4.100 creo que ya no recuerdo con un desnivel de 2.000 metros en el día y la idea el objetivo era no sólo hacer cima sino que bajar ese mismo día al auto y volver a Salta bueno ¿y cómo fue? ¿venían bajando los dos juntos? veníamos siempre estuvimos juntos veníamos bajando los dos juntos 6 de la tarde todavía con luz del día en agosto donde todavía hay luz a esa hora yo ya venía cansada por lo cual delegué en él la orientación él iba haciendo punta él iba haciendo sí, sí él iba guiando y en un momento me percató y nos percatamos que el paisaje no era no lo podíamos reconocer al paisaje es ahí donde consultamos el traje y nos damos cuenta que nos habíamos desviado de la senda cuando intentamos volver a la senda entramos en una geografía bastante dificultosa era una quebrada y nos sorprendió la noche en la quebrada a pesar de que teníamos contábamos con linternas con el track con Hanley y más preparados estábamos preparados la oscuridad el cansancio favorecía que tomáramos malas decisiones en ese momento bueno ¿dónde perdés contacto de tu compañero? pierdo contacto con él una vez que salimos de esa quebrada y retomamos la senda ya del otro lado el ascenso para los que conocen es sobre filos entonces retomamos el filo que es donde estaba la senda y mi compañero iba sobre el filo y yo iba unos pasos más abajo sobre la ladera del filo empieza a correr viento estamos hablando ya 3 de la mañana y él se da vuelta para ver dónde estaba yo lo que se suele hacer en estos casos gira para avanzar y cuando él gira yo intento caminar y del cansancio no me pude no pude avanzar y además de no avanzar me caí de cansada y te caíste para abajo para el precipicio claro caí de costado y ahí fue empezaste a rodar y ahí perdiste la conciencia ahí es donde me golpeó la cabeza y evidentemente al caer para abajo mi compañero ya no me puede ver claro ya no te ubica ya no me podía ver y él atina a seguir caminando para poder volver él me busca él me busca pero ante la desesperación o sea no ver a tu compañero de repente lo viste no lo ves más empezás a buscar viento noche cansancio o sea una combinación bastante importante claro que desencadenó en lo que desencadenó o sea él me buscó me buscó no me pudo encontrar y asume la decisión de bajar para pedir ayuda que es lo que termina haciendo después vos decís tomamos malas decisiones y hoy lo escuchaba también comparando con el caso de Fabiana yo no me dedico al trekking pero por lo que uno escuche y vos me lo vas a contar Fabiana por ejemplo dijo yo me siento cansada mejor me voy a sentar acá y sus amigos siguieron caminando en tu caso vos estabas cansada agotada pero quisiste seguir hasta que el cuerpo te dijo basta una buena decisión que hubiese sido che nos quedemos acá acampemos hasta que se haga de día y volvemos esa era una buena decisión mi intención era alcanzarlo para poder reunirnos y hablar con el viento y a esa altura se hace muy muy difícil la comunicación o sea no te escuchás si llegara a ver neblina no te ves aunque estás a unos metros pero no podés oscuridad total sí 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 se vamos las frontales las internas frontales y demás mi handy ya se había quedado sin batería y el celular también entonces quedaba su celular la carga de su celular habíamos llevado carga portátil también que en ese momento yo le doy mi carga a él para que pueda seguir viendo en el gps y y su handy que funcionaba bueno hoy a la distancia claro la cuenta fácil pero hay que estar en ese momento y en ese lugar lo que muchos decían es cómo va a ser para sobrevivir tanto tiempo porque vos te perdiste un domingo en esa madrugada así es y te encontraron un miércoles sí cómo sobreviviste por qué sobreviviste porque cualquier otro capaz que no aguantaba digamos pero qué tuviste que te ayudó a mantenerte viva en ese tiempo primero estaba preparada sí llevé una campera de pluma estabas abrigada estaba abrigada a ver ya había previsto que era posible que nos agarre la noche entonces habíamos llevado abrigo entonces además de lo que llevaba puesto para el día tenía una térmica tenía campera de pluma había llevado unos geles este en hidrat hidratantes sí comida tenías tenía frutos secos el botiquín tenías recursos está bien ahora qué pasó cuando desbarranco y me golpeo no llego a perder la conciencia bueno esto es lo que hablaba después con el neurólogo que me vio el estado que tuve un estado de conciencia alterada se denomina qué significa no hay pérdida de conciencia total ni parcial sino que es a ver yo te explico yo estoy consciente de que estoy acá de la hora que es el día estoy con vos pero no soy consciente y no puedo saber dónde está acá ok notificás en el mapa digamos sí o sea sé que estoy en un canal de televisión sé que he llegado por la calle Leguizamón pero no sé cómo llegar a la calle Leguizamón ok ni cómo llegar acá claro hay una alteración o sea soy consciente y está alterado el modo de ser consciente está bien vos en el medio tuviste miedo luego que desbarranco no antes sí antes sí cuando ibas con tu compañero en esto de la noche en la oscuridad y después cuando estás sola ahí pasar la noche los días este tiempo que debe ser eterno un lunes un martes no es producto de la conmoción miramos o sea por un lado la conmoción me perjudica porque no me permite orientarme para salir porque era un lugar que yo conocía era un lugar donde yo me podía ubicar y demás pero no no me lo permite y por otro lado la conmoción me favorece porque de algún modo es como que me desconecta técnicamente hablando este me desensibiliza entonces no te desesperes no te desesperas no no para nada sentía frío y no lo sufría sentía hambre y no lo sufría yo sabía y me daba cuenta que estaba deshidratada que de hecho no podía a pesar de que tenía comida no podía comer porque por la deshidratación se secan las glándulas salivales o sea no hay saliva tampoco entonces en un momento yo intenté forzar salivar por lo menos para tragar saliva y no podías y casi me asfixio porque se se pegaron las paredes que bárbaro estuviste sin agua o sea salvo esos geles que tenías después no tenías agua no y lo curioso es que no recordaba que tenía los geles en la mochila o sea que no los utilizaste los utilicé recién el martes que bárbaro porque no no recordaba que los tenía lo mismo con el botiquín que tampoco recordé que lo tenía y yo estaba herida pero no 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 recordé que tenía curita que tenía ibuprofeno además que te podían haber ayudado para ubicarme en el lugar era un espacio angosto no tenías movilidad no podías ir y volver sino que estabas quieta en un rectángulo o existía la posibilidad de desplazarte no 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 el eh a ver tenía toda la montaña claro o sea tenía toda la posibilidad de desplazarme además el día lunes yo comienzo con alucinaciones o sea comienzo a alucinar a ver gente eh distintos tipos de personas eh una casa de campo animales eh autos eh entonces claro estabas viendo otras cosas que eso nos lo contó Cruzito si 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 Cruzito que es Dorcruz Cruzito un hombre baqueano de la zona y que conoce mucho fue el que te encontró si y vino a visitarnos en este estudio y nosotros pudimos hablar con él había pasado muy poco tiempo vos todavía estabas reponiéndote y nos parecía interesante saber cómo se vio ese encuentro y quiero compartirlo con todos y para que lo escuche también aquí la profesora cómo fue ese momento cómo Cruz fue que en medio de la búsqueda y con toda salta paralizada finalmente Analia había sido encontrada conmigo entonces él se baja por ahí yo me bajo por el otro y cuando bajo abajo me encuentro con un precipicio que era un caminito pero ya el volcán el río hizo que quedó un precipicio entonces me vuelvo a subir medio arriba y vuelvo justo en otro camino que sale y la veo en la quebrada cómo estaba ella ella estaba sentadita como que si estuviera asustada así como sentadita quieta sin moverse cabeza agacha como lo muestra vos sí, sí y que estaba protegida por algo no al interpeño al interpeño mirá ¿qué tenía cerca de este precipicio que vos me contás? claro para ambos lados sí era un precipicio en el caso de la bajada para abajo también era medio alto saltar porque otra que era un poquito de cascada de agua que bajaba y para arriba también así que le imposibilizaba para ambos lados salir si no no era con ayuda aparte ella demostraba tener una fractura en la pierna que todo dice que tenía lastimada ¿cuál fue tu reacción? ¿la viste? en ese momento yo cuando vi bueno después me acerqué le abracé fuerte digo ya está todo ya pasó ya estamos acá digo la verdad que se me fue la lágrima ella también es como que no reaccionaba en ese momento no estaba como choqueada quieta quieta ella te llegó a abrazar te devolvió el abrazo o estaba quietita no estaba quietita estaba quietita porque en realidad ella como que también sentía esa fuerza ese espíritu que estaba en el momento así que bueno yo ahí después ya le dije bueno ya está ya estamos acá la gente están acá así que yo me acerqué un poco al agua le pasé un poquito con agua le grité porque nosotros en realidad los aguas nos han enseñado siempre cuando nos asustamos de algo que nos griteamos para que el espíritu vuelva ah miramos ¿cuál es el grito? no yo le grité venite a la liga vos le gritabas a ella claro yo le pegué en tres gritos como se suele decir a los chicos también que están asustados vení venite llaman por el nombre le puse agüita en la frente y le llamé y ya está le recosté un poquito haciendo más lindo y bueno ahí estamos recordando un pedacito nada más de lo que nos contaba Cruz en su momento ¿vos te acordás de algo de ese reencuentro? sí sí me acuerdo aparte pensé que era una más de mis alucinaciones entre tantas cosas que escuchabas o que veías había visto a alguien que me levantó la mano yo levanté la mano para saludarle todo bien aparte después desapareció porque claro bajó para volver a subir por otra por otra roca y ya cuando aparece nuevamente y me vuelve a hacer seña entonces dije bueno acá ya pasa algo más y ya vi a mis compañeros de montaña me desconcertó Víctor porque claro Víctor no usa la indumentaria de montaña entonces insisto pensé que era una madre mía de las alucinaciones bueno gracias a Dios te encontraron San Isalva y hoy estás aquí para contarlo sin embargo cuando pasó lo de Fabiana hace una semana que fue el último caso y el más reciente también te vieron subir a la quebrada de San Lorenzo y todos decían ¿qué hace Analia ahí? ¿por qué va? y todos decían claro si ella ya la pasó a lo mejor puede llegar a orientar en la búsqueda y todo lo demás ¿estuviste participando de esos rastrillajes? en los rastrillajes no de hecho yo voy con la intención y lo pude lograr de contener de estar con la familia porque en algún punto era la parte que no había vivido de mi desaparición o sea lo que pasó con mis papis lo que pasó con mi hermano lo que pasó con mis hijos entonces voy digamos como equipo de salud me sumo a la gente de Samec y me sumo a la doctora Paul que también estuvo en el rescate y y subo con la gente de Samec al lugar que se llama Laguna Seca donde el plan era instalar la base y donde iba a ser el helipuerto está bien hasta ahí llegaste y luego sí luego bajé o sea antes de ascender estuve con la mamá de Fabiana me presenté y demás le dije subo luego bajo bajé y cuando bajo justo se produce la noticia bueno Fabiana también estuvo extraviada y con quien vamos a hablar ahora y le agradecemos por este breve contacto telefónico es para que nos cuente cómo lo vivió ella bueno a diferencia de Analia que estuvo cuatro días o domingo lunes martes y miércoles a Fabiana en otro contexto en otra situación también la encontraron y vivió una odisea Fabiana ¿cómo estás? buenas noches gracias por atendernos no la estoy escuchando Fabiana cualquier cosa me dicen si es que la tenemos en línea si no seguimos charlando con Analia pero para saber si es que nos está escuchando ella nosotros por lo menos Fabiana ¿estás? hola ahora te escucho recién un poquito y se me escucha la palabra bueno Fabiana ¿ya volviste a la normalidad? ¿estás cursando los estudios? ¿estás volviendo a tu vida antes de lo que te pasó en la quebrada? sí esta semana me pude me estoy acomodando un poco mejor con la UNSA y un par de cosas que estaba haciendo pero sí como que sí esta semana estoy retomando todas mis cosas y estoy bien digamos bueno ¿qué te dejó esta experiencia de lo que pasó? justo estamos aquí también con Analia que le tocó vivir algo parecido queremos conocer tus impresiones ya tomando una semanita de distancia bueno oye experiencia no sé la verdad sería no me volvería a meter en un lugar donde y alejarme de las personas creo que eso fue lo que me pasó a mí como que me hacía alejando y bueno ahí me perdí lo que nos contaron y a ver aprovechamos para que vos lo puedas decir o no vos te quedaste sentada esperando que los chicos suban y bajen porque estabas cansada y vos seguiste subiendo tratando de buscarlos a ellas y es ahí donde te perdiste claro sí claro cuando yo me quedé ahí descansando después claro mi idea era alcanzarlos pero bueno ahí me perdí o sea llegué bien hasta el lugar pero cuando estaba volviendo a Laguna Seca que era donde ahí nos juntábamos y tal caerme porque me resbalé entonces caí por otro lado y ahí me perdí más que todo bueno ¿cómo fueron esos momentos desde que dejaste de tener contacto con tus amigos y te caíste que no sabías si podías llegar a volver o no? yo cuando me caí en ese momento como que trataba de estar calmo pero como era mucho lo que me había resbalado entonces como que intentaba bajar abajo porque quería bajar al piso y y cuando ya me pude parar bien y todo ahí como que así me asusté porque ya no no encontraba ningún camino ningún sendero nada y y encima que ya había bajado la neblina y ya estaba oscureciendo eso es lo que me hizo entrar más en en pánico pero como que trataba de dar calma de que decía no no es lo que está pasando eras consciente o sea vos no te golpeaste la cabeza vos estabas al tanto de lo que te pasaba intentaste pedir ayuda en un momento ¿cómo hiciste? sí yo cuando cuando me caí no por suerte no me golpeé nada o sea yo caí solamente de cola pero no me llega golpeó la cabeza ni nada y fueron raspaduras pero fue muy tranquilo pero después cuando ya se hizo de noche yo sí intenté pero sí grité y hasta llamé al 911 pero no no tenía nada de señal ahí como que mi celular murió la señal completamente claro ahí caíste en que no había nadie cerca como para que te pudiera ayudar digamos no 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 y encima después que ya mi celular estaba ahí ya me quedaba un 5% de batería y peor fue porque ahí se murió completamente ya no tenía como no no tenía como comunicarme con alza directamente entonces ahí sí como que entré entré en desesperación pero trataba de estar calma a la vez porque porque sabía que no si me ponía si entré en pánico igual pero traté traté de mantener la calma lo más posible esas horas más en la noche porque en la noche era como que me entraba la desesperación claro nos imaginamos vos no te quedaste quieta por lo que tenemos entendido y por donde te encontraron vos te pusiste a caminar intentabas en algún momento encontrar algo o a alguien digamos vos seguías y seguías durante el día sí 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 es que lo malo es que yo sí me detenía porque a la noche hacía demasiado y entonces yo esperaba que sea de día para poder caminar porque hacía sentía mucho frío encima más con lo que yo estaba mojada entonces como que al caminar me mantenía un poco la temperatura pero el tiempo así los minutos que me detenía sentía mucho frío entonces yo prefería caminar nomás y siempre mi idea era ir aguas abajo porque yo sabía llegar a algún camino voy a encontrar a alguien abajo por eso no me detenía o sea bien se hacía de día yo alistaba mis cosas y empezaba a caminar está bien bueno Fabiana lo tuyo fue también un par de días hasta que gracias a Dios los rescatistas te pudieron encontrar en el medio se trataba de investigar cualquier cosa no se descartaba ninguna hipótesis hasta mucho se habló de tus compañeros incluso se deslizaba una posibilidad que podría haber pasado algo intervino la unidad de femicidios mucho se habló de se separaron la dejaron sola o no qué pasó con los chicos volviste a tener contactos con ellos con tus amigos sí sí me junté con ellos quería aclarar bien las cosas de que todo esto que pasó fue por mi culpa porque yo me alejé y encima que después tomé otro camino me perdí o sea sí aclaré bien todo con ellos de que todo lo que pasó fue por mi culpa ellos en ningún momento en ningún momento no nunca me me harían daño ni nada de esas cosas sí eso sí lo aclaré bien por suerte y no las cosas están bien digamos sí están bien con ellos está perfecto bueno sí tu mamá angustiada incluso en un momento decía ¿dónde está mi hija? devuélvanmela claro pensando que a lo mejor ellos te podrían haber dejado abandonada o algo por el estilo claro sí sí que bueno es que bueno es que toda madre en esa situación bueno se como que se imagina cualquier cosa pero no si aclaramos bien todo y está todo bien bueno por último ya te liberamos me decís no quiero volver más a la quebrada acá está Analia que volvió al Pacuy venció el medio está escuchándote también hola Fabiana ¿cómo estás? hola no pudimos hablar al final ese día qué lindo escucharte gracias qué lindo escucharte y que estés bien no sé qué te preguntaba lo del miedo vos lo venciste Analia el miedo claro me había golpeado la cabeza la verdad que no sufrí la noche y cuando fui el martes a buscarte pensaba eso que esperaba que te hayas refugiado en algún lugar porque la quebrada se pone muy fría de noche la humedad y bueno parece que así fue que intuitivamente hiciste eso después en el hecho de que hayas salido al río donde sabías que era el lugar donde era más probable que te encuentre sí siempre así siempre pensé si alguien me busca alguien me va a buscar por el río más probable porque justamente cuando me metía al bosque a la yunga me perdía más todavía por eso directamente va allá al río y toma el río nomás bueno te agradecemos por este contacto y no sabía que era la primera vez que podían hablar después de lo que pasó con Fabiana nos encontramos cuando ella desciende con Valle la controla que es la doctora y bueno y yo también ahí pude una breve palabra porque le digo es la doctora Valle le digo yo soy Anali yo soy psicóloga y inmediatamente ella me reconoció está bien bueno Fabiana gracias por este contacto te agradecemos y te mandamos un abrazo no no de nada quería dar quería dar muchas gracias a toda la gente que se movió pero yo la verdad no pensé que iba a ser tanto yo lo que imaginaba que capaz un par de personas mi familia nomás me iba a estar buscando nunca me imaginé que se iba a mover tanta gente eso era lo que menos me esperaba tal cual bueno llegó hasta el gobernador y también se te veía asombrada te mandamos un abrazo bueno para cerrar Analia así como lo cuenta ella no me imaginaba que me estaba buscando tanta gente en tu caso pasó lo mismo muchos critican de se gastan recursos buscando los que se extravían que respondes ante esa acusación digamos a ver ante la crítica es una invitación una invitación a repensar una invitación a ver que se puede hacer para que no suceda nuevamente es por eso bueno en un ratito retomo esto y luego ¿por qué se gastan recursos? yo trabajo en salud y ante ese planteo también podríamos decir por qué los hospitales atienden a personas que por decidia por ejemplo están con una diabetes crónica las escuelas ¿por qué? las escuelas públicas gastan recursos en así como la escuela el hospital los recursos con los que contamos bueno el agricultor también es un recurso no justifico el mal gasto ¿sí? y por eso digo es una invitación una invitación a a regular esta actividad dale con eso cerramos ustedes están trabajando en capacitar incluso a los que hacen tres quienes están con algunas invitaciones sí más que invitación estamos iniciando una campaña de concientización entendemos que es necesario regular la actividad en la montaña no solamente para los que realizan esta actividad por deporte sino para todos aquellos turistas que vienen a nuestra provincia y a nuestra ciudad por las montañas como también a todo ciudadano que tenga ganas de salir a caminar un poco entendemos que es necesario que se regule la actividad y regular no es prohibir es sencillamente esto regular Salta cuenta con recursos y sobre todo recursos humanos importantísimos valiosos hay personas que son que dictan que forman a otras personas en otras provincias y en otros países y son salteños entonces la invitación y esto es lo que toda vez que puedo tengo una entrevista lo digo la propuesta es a ver veamos los recursos con los que contamos hagamos una retroalimentación y a ver que sale y particularmente desde el club yo pertenezco al club amigo de las montañas hubo una reunión con los demás clubes y decidimos ponernos en campaña para hacer conciencia para concientizar a todo aquel que quiera salir a la montaña que esté preparado medianamente para hacerlo y si quiere salir un poquito más por eso están los clubes o distintas instituciones que se dedican al montañismo te agradecemos por tu relato no, muchas gracias por tu visita Analia Ibañez Sierra es psicóloga docente en la Universidad Católica de Salta estuvo extraviada durante 3-4 días en el Cerro Pacuy y vino para contarlo a Agenda Abierta una breve pausa ya regresamos con más El Influencer las noticias que tenés que saber para estar informado El Fortín FG Carnes cortes de primera calidad al mejor precio solo novillito de Speedlot buena genética Adolfo Buenes 890 Si sos mayor de 60 años sacá un preturno para vacunarte ingresá a vacunate.salta.gov.ar completa todos tus datos y toma nota del número de orden los preturnos se irán completando cada vez que lleguen dosis los turnos se actualizarán en vacunate.salta.gov.ar y te enviaremos un mensaje de texto y o correo electrónico si no tenés internet solicita ayuda en tu municipio recordá llevar tu DNI si te proteges vos proteges a tus seres queridos Gobierno de Salta Gobierno presente El cuidado del agua es responsabilidad de todos el buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca nuestra responsabilidad todos los días por reclamos o consultas llámanos al 0800-8888-2482 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875-63-2222 Aguas del Norte La Compañía de los Salteños Iniciamos el plan de arreglo de calle centro y macro centro mil cuadras de hormigón pero hormigón real de calidad para que dure mucho tiempo estamos haciendo obra para mejorar la ciudad Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad Conocé más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar un concepto más cerca tuyo Segundo bloque de Agenda Abierta Sin querer queriendo hoy nuestros invitados hablan de superación de vida con cada uno de sus historias en este caso desde el mundo de la política estamos hablando con el ministro de Gobierno Derechos Humanos Justicia y Trabajo Ricardo Villada que pasó por el coronavirus y que hace menos de 24, 48 horas volvió a la actividad oficial otra vez si bien lo estaba haciendo por videollamadas y desde su casa esta vez fue al Gran Mur a su despacho se pudo reencontrar con sus amigos y es una historia de alguien que logró vencer al COVID y está con nosotros Ricardo ¿Cómo estás? Gracias por venir Como siempre un gusto estar acá y como vos decís en esta circunstancia tan especial bromeaba con un amigo y le decía finalmente lo conocí al bicho y la verdad que la cara que tiene es horrible es muy cruenta la enfermedad es durísima por eso trato de hablar y de comentar para para tratar de que se tome conciencia realmente de lo que genera no solamente en términos del impacto puntual cuando estás yo estuve con neumonía bilateral estuve en una situación muy complicada sino después cuando transcurrís esa etapa este es un largo camino es día a día es como que tenés que recuperar cuestiones básicas como poder caminar respirar y tener bueno esa independencia y esa autonomía que normalmente uno tenía ahora lo vamos a charlar sos una persona que por tu función dentro del gobierno tomás decisiones que regulan la vida de todos relacionado con el coronavirus y te tocó pasar por el coronavirus seguramente te cambió la óptica más allá de lo que ya pensaban antes o no pero te lo preguntaba fuera del aire hoy como te vemos del 0 al 100 ¿en qué porcentaje está Ricardo Villada de su recuperación? te diría que en un 70% no estoy todavía pleno no puedo hacer actividad constante permanente yo soy una persona que le dedica mucho tiempo a la función le dedica mucha cabeza este y la verdad que ahora es muy difícil yo no era nunca de tomar analgésicos por ejemplo y hoy tengo que tomar un paracetamol sí o sí te diría todos los días para poder culminar el día claro y si vos me decís che hace dos meses ¿cuántas veces al día o cuántos días tomás paracetamol? la respuesta era nunca y ahora lo necesitas para terminar el día sí sí porque si no ¿qué pasa? que te sentís agitado sin fuerzas sentís como una una conmoción en el sentido no es que te sentís mareado y perdido digamos pero llega un momento que es como que te va apagando este y te cuesta entonces trato de hacer una actividad regulada no es que hago todo y de ahí caigo digamos sino voy dosificando para poder venir al programa me tomé un tiempito para bajar tres cambios y y poder descansar y demás es como que juntás pilas y vas de nuevo claro que antes capaz que estabas en tu despacho y estabas haciendo alguna actividad y venías como una más y seguías y seguías en otro y era constante y continuaba bueno Ricardo tu caso también sirve para que podamos contarlo entre todos porque hay muchos que o no tuvimos o no sabemos si lo tuvimos o no en tu caso se sabe cómo llegaste a contraer el virus no 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 la verdad que yo no no sé yo soy una persona que por mi función como vos decías integro el comité operativo de emergencia de la provincia desde el momento desde el momento uno he estado junto al gobernador en todas las instancias de la pandemia y la verdad que cultivo mucho si querés el cuidado de protocolos y demás este desconozco la verdad que desconozco absolutamente si si querés la única instancia particular en los últimos 20 días comenzaron a aparecer casos dentro del ministerio pero uno nunca puede aseverar si eso es realmente la causa como te diste cuenta que estabas contagiado perdida de alzato eso fue lo primero pero fue tremendo fue repentino o sea has visto cuando vos decís acá hay algo raro pero así de un momento para el otro estaba en una tarde en mi casa y dije esto es extraño me fui a la alacena abrí café pero es como que vos nada entonces ahí me generó una alerta grande me fui agarré un bidón de lavandina y metí la nariz en el bidón de lavandina si no sentías eso ya era entonces bueno ahí inmediatamente me hice un análisis y efectivamente se confirmó nos enteramos por tus redes sociales porque vos mismo fuiste el encargado de tuitear o alguien de tu entorno pero en tu cuenta contando que habías contraído la enfermedad en el medio pasaron algunos días en donde no se tenía más información más allá que un parte médico de la clínica estaba aislado en mi casa te diría no tenía otros síntomas que ese eso fue un martes y hasta el otro martes te diría la situación era simplemente de aislamiento en mi casa mi señora también estaba contagiada así que los dos estábamos aislados 100% aislado obviamente como lo establece el protocolo y el día martes decido voluntariamente ir a hacerme estudios hacerme una tomografía te diría mucha una intuición o lo que sea llegué al lugar a la clínica para hacerme esos estudios y ahí descubrieron que tenía realmente un avance tenía los pulmones tomados tenía neumonía bilateral digamos tenía un comienzo fuerte de neumonía el martes se manifestó y el día miércoles fue la instancia más difícil ahí estuviste complicado temiste por tu vida sí claramente no solamente yo los médicos yo estaba en un lugar no estaba en terapia intensiva pero estaba en una terapia intermedia se administran muchos medicamentos y si el día jueves los medicamentos no daban resultados a mí iban a tener que entubar o sea estuviste a horas sí sí claramente y mucho de lo que pasó no sé si la casualidad o lo que sea pero hizo que yo vaya ese día martes allí porque si no si te quedas en tu casa yo me hubiera quedado en mi casa y probablemente hubiera llegado a la guardia con una situación complicada qué bárbaro bueno después te vimos en la foto en barba que no estamos acostumbrados a ver de barbudo y con la asistencia respiratoria dijimos bueno está mejor siempre desde que entré el martes yo no podía estar sin faltaba el aire no no pero permanente claro yo estaba 24 horas al día con aire en diferentes facetas digamos con una bigotera que le llaman después estuve directamente con una máscara todos insistían en la necesidad de que uno esté boca abajo y la verdad que a uno le parece una locura porque voy a decir no voy a poder estar 4, 5, 6 horas boca abajo bueno finalmente estuve boca abajo porque no había forma de que estés es la única forma de que tenés algún tipo de actividad entonces estaba boca abajo y estaba con una máscara permanentemente y a su vez con los medicamentos que estaba recibiendo bueno lograste sobreponerte hoy estás en funciones nos venís a visitar el programa y te agradecemos por esa gentileza porque sabemos que no has ido a ningún lado y que viniste hasta acá entonces agradecértelo en ese sentido pero ahora los cuidados tienen que seguir ¿cómo es la vida del paciente post-covid? primero es un cuidado es un día a día no tienes que hacer cosas bruscas yo no puedo ahora ir a trotar suponete no lo puedo hacer no puedo hacer una actividad deportiva intensa pero tampoco debo quedarme entonces todos los días tengo que hacer algo entonces no sé esta mañana andaba por mi casa saltando un poquito entonces te vas exigiendo de esa manera obviamente con fisioterapeuta midiéndote permanentemente el oxígeno la recuperación es un proceso largo y tiene obviamente consecuencias que la gente debe saber la enfermedad como se dijo hasta el cansancio hay gente que lo siente ni lo siente y hay gente que lo siente de esta manera por eso es importante como vos decías yo estoy acá fundamentalmente por el compromiso que tengo tengo muchísimo más compromiso para seguir dando batalla en esta pelea y es importante que la gente entienda de que no hay que bajar la guardia tenemos que seguir cuidándonos tenemos que seguir nuestra vida con los protocolos nuestra vida tiene que ser de esta manera tenemos que entender que tenemos que seguir adelante tenemos que seguir estudiando tenemos que seguir trabajando hasta tenemos que seguir divirtiéndonos tenemos que seguir recreando tenemos que pero hay cosas que no podemos hacer nosotros tenemos consolidado más de 200 casos todos los días todos los días y es una situación compleja esto ha hecho entre otras cosas que el gobernador se reúna con los gerentes de hospitales para poder disponibilizar mayor cantidad de camas para poder tener mayor cantidad de camas para que todo el sistema esté mucho más alerta por eso el gobernador está hablando con el presidente junto a todos los gobernadores del norte grande y por eso el comité operativo está en una alerta permanente ¿qué se viene en la situación general para la provincia? porque a nivel país el presidente dijo las clases en el AMBA pero en Salta empiezan a aparecer algunos departamentos en rojo en situación de riesgo de mayor contagio primero el mensaje para la gente tiene que ser claro de los 23 departamentos 21 están en rojo que hace una semana no estaba ninguno esta es la situación en una semana pasamos de 0 a 21 departamentos en rojo nosotros tenemos todos los departamentos en rojo solamente dos departamentos no están en esa situación si bien la situación va fluctuando lo que tenemos que entender es que estamos en una situación crítica estamos en una situación compleja en una situación de no tenemos una evolución como la tiene AMBA Daniel no es así la situación de AMBA es complejísima hoy hubo también un importante número de casos otro pico de casos a nivel país y en particular en la zona de AMBA ¿es lo mismo que Salta? no pero si tenemos que entender que la gravedad de la situación es parecida a la que vivimos en agosto del año pasado que nos dijeron los epidemiólogos en 28 días se duplican los casos y hay que estar atentos si pasa lo que pasó en septiembre llegó un momento de saturación de camas así es hoy no estamos en esa situación y tenemos un gobernador que toma medidas de carácter preventivo entonces hoy llamó a todos los gerentes llamó a todo el sistema a decir bueno quiero más camas quiero más camas porque el escenario requiere por la cantidad de casos y demás que haya mayor cantidad de camas fue enfático yo estuve con el gobernador esta mañana estuvimos hablando respecto a este tema y la verdad que está muy bien que se actúe de esta manera hay un gobierno que está alerta y está prevenido pero tiene que haber una sociedad que entienda la gravedad de la situación ahora si no se tocan las clases el comercio no se toca porque entendemos que la economía tiene que seguir funcionando ¿cuál es lo primero que funciona como fusible digamos para tratar de ponerle un freno al crecimiento de casos? obviamente siempre siempre se va a tender a golpear las actividades que tengan que ver con los aspectos recreativos y demás eso tenemos que entenderlo o sea creo que si algo nos dejó es entender que los chicos tienen que seguir en clase que tenemos que de alguna manera encontrar la forma de que las actividades sigan que las actividades productivas sigan y demás no estamos en esa escena no estamos analizando medidas lo que estamos diciendo es que un protocolo se puede seguir mira prácticamente a Salta llegaron 260.000 dosis de vacunas de las cuales ya se aplicaron prácticamente 200.000 de esas 200 un poco más de 170.000 son primera dosis primero digamos tenemos vacuna para seguir aplicando vamos a seguir sostenidamente y nosotros tenemos nuestro horizonte como habrá en el plano original eran 400.000 personas vacunadas cuando uno dice bueno estamos prácticamente al borde de los 200 puede decir bueno es el vaso medio lleno medio vacío pero vamos y hemos terminado abril y ahora comienza mayo si nosotros seguimos la misma dinámica en mayo y en junio probablemente para esa fecha estemos alcanzando ese objetivo y esto es como que nos plantea un desafío nos pone un horizonte sabemos que es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es no hacer macana en los próximos 60 días entonces por lo que te escucho es la responsabilidad individual sigamos cuidándonos el gobierno va a tratar de dilatar lo mayor que pueda lo de las restricciones si la situación sigue como hasta acá eso vamos a ver de cómo atendemos a la mayoría agregando camas en terapia para atender a los pacientes más complicados y se dispara se produce una situación de disparo obviamente hay que tomar las medidas que tomamos que no va a ser la próxima semana por lo pronto digamos con estos números no 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 con estos números como te digo hay una conversación porque el presidente y los gobernadores del norte grande de todo evaluando la situación y todavía no hay en análisis ninguna medida puntual ni suspensión de clase ni mayor limitación de horario ese tipo de cosas no hay están las que ya están limitar el acceso al país por las nuevas cepas nosotros veníamos con una limitación horaria nocturna hace muchísimo tiempo y prácticamente ya se incorporó a nuestra forma y esto es lo que decimos que no hay que cometer errores no hay que cometer errores en los próximos 60 días no hay que errar hasta que alcancemos finalmente ese objetivo de que existan en Salta 400 mil personas vacunadas bueno acaba de llegar el productor y me marca cuatro son los últimos cuatro minutos que tenemos para el aire y te quiero aprovechar porque además de ser ministro sos un hombre político sos un hombre que ve de cerca también el movimiento electoral y con este panorama las elecciones se hacen o se hacen el 4 de julio no se mueve por ahora nosotros no tenemos ningún elemento que nos permita especular sobre un cambio claro y ya el proceso está en marcha y como decís no se van a suspender las clases no se suspende el comercio seguimos todo como hasta acá lo lógico sería que las elecciones y a su vez hubo elecciones de otros países hubo internas en el PRS internas y demás y de nuevo en un marco de protocolos estuve hablando con gente del Ministerio del Interior de Nación la Cámara Nacional Electoral está trabajando un protocolo el Tribunal Electoral Provincial también ha elaborado un protocolo vamos a trabajar muy fuerte en eso ahora la gente dice bueno y si la cosa se pone feo y obviamente si la cosa se pone feo como todo vamos a tener que postergar pero hoy decir que tenemos en evaluación una medida de estas características no porque el cronograma se va cumpliendo adecuadamente Ricardo Villada está en el oficialismo es un dirigente del Ejecutivo y cómo se va a conformar el frente oficialista dentro de la puja electoral algunos hablaban de dos grandes frentes el que lo llevó Sáenz a gobernador y uno nuevo por el justicialismo y partidos afines que se sumarían primero he sostenido permanentemente la necesidad de que el eje sea la defensa de un plan de gobierno nosotros tenemos una responsabilidad diferente a los partidos de oposición nosotros le hemos propuesto a los salteños un plan de gobierno que estamos llevando adelante nosotros le hemos propuesto un cambio de rumbo que estamos llevando adelante entonces las especulaciones no tienen que golpear no tienen que de alguna manera desviarnos la atención en ese sentido en ese marco hemos revalidado hemos de alguna manera ratificado nuestra decisión de seguir trabajando en un frente que se llama Unidos por Salta con todos los partidos políticos que hemos compuesto esta propuesta sin que esto significa que estamos vedando a nadie al contrario digamos y sabemos que hay otras expresiones como el partido justicialista y otros partidos que también tienen una visión de generar una alianza y una propuesta siempre en el marco de este nuevo rumbo que le ha dado Gustavo Sáenz a la provincia o sea que veo estos dos frentes apoyando el proyecto de Gustavo Sáenz sin duda que sí de hecho en la práctica así ocurre el conjunto de dirigentes de partidos políticos que integramos la coalición que llegamos a gobierno vemos con muy buenos ojos la incorporación de otros sectores políticos que no nos estaban acompañando y que hoy apoyan en el marco de la convocatoria que es lo que dijo Salta tiene que unirnos una sola bandera y es la bandera de Salta el ministro de salud Juan José Esteban va a ser candidato no he tenido oportunidades de hablar con él este al respecto pero es un hombre muy querido muy querido vos sabes que tuve la oportunidad de viajar con él apenas asumió recorrer el interior tuve la oportunidad de ir fuimos a recibir a los pueblos originarios a Pichanal en aquella gran jornada la verdad que la gente lo quiere mucho creo que puede ser un muy buen aporte a nuestra democracia Ricardo gracias por la visita y pronta recuperación total que de ese 70% como la batería de celular llega a cargarse al 100% y te tengamos entero desde ya muy agradecido Ricardo Villada ministro de gobierno charlando con nosotros agenda abierta nos reencontramos en una semana que tengan un buen descanso por delante hasta la próxima